Más despedida y me muero, tú serás el serpiente de mi vida, tú serás el serpiente de mi hermana, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana. Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana, yo con el corazón que con el alma no puedo al despedirme de ti. Al despedirme me muero, tú serás el serpiente de mi hermana, tú serás el pájaro pinto que alegre canta por la mañana.